Gracias. Así que agradecerle muchísimo a los autores, muchísimo a Darío y a Arianna que fueron diseñadores y diagramadores, por supuesto a Diego que fue editor conmigo y bueno al Observatorio UNIPE y a todos los autores que nos sumaron muchísimo y se prestaron a la flexibilidad que requiere este producto que se va haciendo sobre la marcha. Así que agradecer a todos los que participaron. La relación entre Le Monde y UNIPE nace ya casi ocho años. La verdad que para nosotros es un honor poder tener a la UNIPE dentro de nuestra publicación mes a mes, con la intención de abrir el debate educativo justamente por fuera de las puertas quizás del ámbito educativo, que muchas veces queda todo muy en el mundillo de la educación. Nuestra pretensión es poder abrirlo y colaborar en esa divulgación del material de calidad que produce la UNIPE. Y la verdad que el suplemento, me desvío en esto, que tiene ya casi ocho años, es un material muy interesante que viene haciendo un esfuerzo por introducir distintos temas en la agenda educativa de mucha diversidad y con miradas de sindicatos, académicos, estudiantes, que también me parece sumamente importante, la mirada de los estudiantes en el debate sobre la educación. Así que con respecto al Atlas, esto es como la culminación de todos esos años de trabajo. Nos parece, bueno, no les voy a hablar de la importancia que tiene la educación a ustedes que son los especialistas, pero sí nosotros queríamos colaborar en justamente sacar, seguir colaborando con sacar el tema hacia afuera del ámbito educativo, instalarlo en el debate público, darle una mirada amplia. Los Atlas de Le Monde se vienen publicando desde hace años, son una marca de Le Monde, que apuestan a un despliegue infográfico de un tema en particular, a través de datos, mapas, infografías, busca aportar a un debate sobre el tema que se esté tratando, y los textos, digamos, se ponen al servicio de los gráficos y de los datos que buscan ser el plato fuerte del contenido, y permiten una lectura más ágil y más dinámica, pero no por eso menos profunda. Y justamente retomo algo que se dijo en la mesa anterior al respecto de los datos, que me pareció muy interesante, de que son una representación de la realidad, pero son sumamente performativos, y por eso nos parece importante y oportuno el momento en el que sale el Atlas para este momento de transición y de discusión en una nueva política educativa pueda ser un aporte valioso. Así que no me extiendo más, gracias a todos por estar acá y les doy la palabra a Diego. Bueno, voy a ser lo más breve posible, voy a también evitar repetir las cosas que se dijeron, pero sí señalar algunas cosas que me parecen importantes. Este libro, el Atlas, es un producto de un año de intenso trabajo, pero también es producto de una decisión política, que es la decisión de divulgar. Divulgar como política editorial, como política institucional y como política estatal, porque estamos en una universidad pública. La distribución no se trata solo de una cuestión de política económica, que es necesaria, que es imprescindible, pero es también, tiene también otras dimensiones, como la dimensión del conocimiento. Publicar, que en su segunda acepción significa develar algo que está oculto, es una de las maneras más audaces para garantizar la democratización del conocimiento e intentar así mitigar desigualdades en el acceso a los bienes simbólicos y culturales. Si el conocimiento es poder, distribuirlo implica empoderar a los más débiles. Y si la información permite tomar decisiones, distribuirla implica que más personas puedan participar de los debates, formarse una opinión sobre la cosa pública, participar de ese agora, manifestarse de diferentes maneras y en diferentes ámbitos. Y por último, pero no menos importante, tomar decisiones, como por ejemplo la que vamos a tomar el próximo 27 a través del voto. Llevar los debates fuera del ámbito exclusivo de los investigadores o especialistas, permite también romper con el sentido común y eslogan simplistas, que se instalan en la opinión pública en cuidadosas campañas, mayoritariamente patricionadas por sectores que tienen intereses, como todos, como también los que hacemos este Atlas. Cómo desentramar, por ejemplo, el discurso que una y otra vez se impone desde distintos actores del poder fáctico, lo hemos escuchado, por ejemplo, en el coloquio de IDEA, que dice que la solución a todos los males de la Argentina está en la educación. Solo con la información podemos advertir, como acá lo mencionaron los lectores de la edad atrás, que cada vez hay más argentinos escolarizados, y sin embargo, eso no resuelve la pobreza de la Argentina. Voy a usar palabras aquí de Daniel, aquí presente, si me permite, que la educación es necesaria pero no es suficiente. Las desigualdades estructurales son tan grandes que ya no alcanza solo con la educación para revertirla. Y para comprender que la escuela no puede resolver todos los problemas de la Argentina, sino que hace falta otro tipo de soluciones, también es necesaria la información. Todas las investigaciones en el ámbito educativo, incluidas las que presentamos, son categóricas. La pobreza condiciona las posibilidades de aprendizaje de los niños, y volvemos aquí entonces al papel político de la divulgación. Una de las principales diferencias entre un texto académico y uno de divulgación está dada por el destinatario, a quien está dirigido. Mientras que el texto académico intenta demostrarle a los colegas, a los pares, a otros investigadores del mundo universitario cuánto sabe y cuánto leyó el autor, qué nuevos conocimientos desarrolló, el texto de divulgación propone compartir esos saberes con otras personas que lo desconocen. El texto de divulgación no pretende lucirse con el conocimiento, sino que busca que todos se lo apropien y que con ellos todas puedan generar nuevos conocimientos. Por eso uno de los desafíos más grandes que una universidad enfrenta para lograr este objetivo es no encriptar su propia producción de saberes. El orgullo en este caso no debe estar solo por la acción de publicar, sino también y sobre todo por la posibilidad de ser leído. Esta es una de las tantas estrategias posibles para que una institución no monologue, sino que dialogue con la comunidad. Con estas premisas, la UNIPE conformó una alianza estratégica con Le Monde Diplomatique hace ya una década, de lo cual recién habló Luciana, y no me voy a extender, tampoco me voy a extender con el contenido del Atlas, que ya fue muy desmenuzado por el resto de los panelistas aquí presentes. Y bueno, solamente quiero profundizar un poco los agradecimientos, agradecerle a Adrián y a José por la posibilidad que nos dieron de encarar este proyecto. Les quiero agradecer especialmente a mis compañeros de la editorial de la UNIPE, que está ahí arriba, que tuvieron que soportar este año de mi dispersión energética y temporal puesta en este Atlas, a Teresa, a Diego, a Julián, a Natalia, a Mariana, a Ángela. Un agradecimiento muy especial a Luciana Galvarino, aquí al lado mío, gran coéquiper que aguantó mis obsesiones y aportó su enorme capacidad de trabajo. A cada uno de los articulistas, imposible nombrarlos a todos, pero son la esencia de este trabajo, sepanlo. Al observatorio de la UNIPE, que puso a disposición sus minuciosos datos e informes, que también forma parte de la materia prima de este trabajo. Ari Yenik, por el diseño, acá hablaron de la importancia del diseño, una muy buena información que no está bien comunicada, carece de sentido si no llega a ese destinatario. A Darío Katzev, por las maravillosas infografías y también por las hermosas grasas trans que nos ofrecían cada uno de esos encuentros, donde discutíamos cada ilustración, como si en ella estuviésemos discutiendo el futuro de la educación argentina, realmente. Alfredo Cortés, que fue nuestro primer y más fiel lector, una hormiguita trabajadora en ese oficio imprescindible de cualquier publicación que es la corrección. A Yamila Saman, que la veo acá, que es la que impulsó y dio a conocer más que nadie este producto. Y por último, a los lectores, que serán los implacables evaluadores de estas páginas. Gracias a todos. Gracias.